Luego de 33 días de intensa labor, el personal médico de otras provincias que elaboró en el combate contra la COVID-19 en el municipio de Morón, fue despedido en un emotivo acto, donde la dirección del Consejo de Defensa Provincial entregó diplomas de reconocimiento a estos valientes de Santi Espíritus, Villaclara, Holguín, Granma y Guantánamo. Un momento especial fue el agasado al equipo de cinco profesionales del Hospital Gustavo Aldereguía de la Ciudad de Cienfuegos por su aporte al trabajo en las normas de bioseguridad, atención al paciente grave y el reordenamiento de los servicios, entre otras cuestiones. La doctora Yajem Pomárez Pérez, directora de la institución cienfueguera, dijo sentirse satisfecha de cumplir con el compromiso asignado para salvar vidas en este y su otro pueblo. Las autoridades de la salud en Morón agradecieron todos los días de dedicación de médicos y licenciados en enfermería y manifestaron su disposición de retribuir el gesto si fuera necesario. Al término del acto, algunos de estos protagonistas ofrecieron declaraciones. La experiencia ha sido muy grata, muy dura, se trabajó mucho estos 33 días que hemos estado aquí en Morón desde el 10 de septiembre. Fue arduo el trabajo para lograr mejorar la situación epidemiológica y la situación con los pacientes y lograr la bioseguridad para atender, que no se nos enfermara ningún médico y que, por supuesto, todos los infectados y posibles sospechosos salieran bien con nuestra atención médica. Y nos llevamos satisfechos. Es la primera experiencia que tengo en otra provincia. No he cumplido misión internacionalista, pero he sentido que pude aportar algo, mi granito de arena, en otras tierras, aunque sea de nuestro propio país. Pero yo estaba conversando que esto se siente mucho mayor porque es la gente tuya, las mismas personas de tu país. Y poderlos ayudar y poder colaborar y poder traer nuestras experiencias ha sido lo más bonito que me ha pasado hasta el momento en la vida. Fue una experiencia muy bonita, muy instructiva, donde el aprendizaje marcó cada momento. Las tomas de decisiones fueron difíciles muchas veces. Pero se cumplió, se hizo, trabajando juntos, sobre todo trabajando juntos. Hombres y mujeres de bien que en gesto altruista y solidario plantaron cara a la COVID, que es lo mismo que defender la vida. Kenia López Martínez para la Revista Especial.